Soy Andra Santa Cruz y esta es una declaración conjunta. Entre 2019 y 2021, la ACNUD emitió un total de 43 recomendaciones a Venezuela. Lamentablemente, pese a la crisis humanitaria y los derechos humanos multidimensional que experimenta el país, el Estado venezolano no ha cumplido con ninguna de ellas. Entre 23 recomendaciones ha incluso habido un retroceso, especialmente en las referidas a detenciones arbitrarias, separación de poderes y derechos económicos, sociales y culturales. Las autoridades venezolanas continúan realizando detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corto tiempo. La privación preventiva de libertad se ha convertido en la regla. Para marzo de 2021 existían aproximadamente 65.000 personas privadas de libertad en centros de detención preventiva o en calabozos policiales, con un hacinamiento de 325%. Hoy permanece en esta condición Javier Tarazona, defensor de derechos humanos. Si bien las autoridades judiciales han procesado algunos casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, las condenas han sido insuficientes y se han limitado a los autores materiales o al personal subalterno, excluyendo deliberadamente a las cadenas de mando. Las recomendaciones referentes a la independencia del Poder Judicial fueron abiertamente ignoradas en la nueva designación del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual 60% de los magistrados fueron mantenidos en sus cargos. Para garantizar la continuidad del monitoreo de la situación de derechos humanos, de una evaluación de riesgos y de la atención internacional, necesitamos que continúe el trabajo de ACNUD y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Todos los mecanismos de protección son necesarios en Venezuela. Muchas gracias.